Mi buen amor, mi herida de amor y verdad Mi querido razón de vivir, mi herida de atriba Están los hexágonos ahí, mirá Mi buen amor, mi herida de amor y verdad ¿Cómo se llama hoy? Hexágonos Mi querido razón de vivir, mi herida de atriba ¿Cómo parecen esos naturales? Para instalar, mirá Gracias a ti O cuando suban al carro, un poquito van a sacudir los pies